¿No ven que ese soy yo? Es lo que está diciendo Pobre Aurora ¿Qué es esta locura? Por favor, cállense Déjenme escuchar ¿Pederico no era el padre de Aurora? Parece que no Pero bueno, si tú no sabes que eres la novia Mírala No está nada bien Deja de mentir, Aurora Está mintiendo, ¿no se dan cuenta? Miente para no confesar Que tuvo una hija antes de Blanca ¿Y saben por qué lo hace? Porque ni siquiera ella sabe Quién es el padre ¿Qué quiere decir con eso? Que Aurora Ponce de León Tuve una vida ligera Y que no debe querer que el público Que la ama Que la ve como una víctima Que la considera la dulce Bella durmiente Sepa que estaba muy lejos De ser una Virginal princesa ¿Qué dice este hombre? ¿Qué va a decir? Está buscando desesperadamente cinco minutos de fama No entiendo Este tipo es una basura ¿Por qué? Porque está diciendo la verdad Estoy impresionada Aurora no está mintiendo ¿Cómo? Tan tremendo lo que me pasó Tan Impresionante Yo había ido a comprar algo Para comer con mi amigo Habíamos pensado en pedir algo por teléfono Pero El delivery siempre termina siendo de peor calidad Que la comida que se compra en persona Dejé la comida en la mesa de la cocina Caminé silbando hasta el baño Y cuando entré Lo vi Lo vi A mi amigo Muerto Jamás me voy a olvidar de esa imagen La cabeza Echada hacia atrás El brazo derecho dentro del agua El izquierdo cayendo hacia afuera Y el olor El olor El olor a muerte Que lo había invadido todo Un accidente mortal Fue el peor momento de mi vida El ver a mí A mi amigo allí muerto Lo enterramos esta mañana No tenía familia Tan solo me tenía a mí Éramos amigos desde la adolescencia Y pretendíamos pasar la noche buena juntos No entiendo No entiendo No entiendo Ya, ya, ya 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vieron La verdadera historia La voy a contar Yo El dueño absoluto de la verdad Federico Álvarez de Toledo ¿A dónde vas? Yo voy contigo Señorita Blanca va en camisón Es verdad Aurora dio a su hija en adopción Aurora es una madre sin corazón La muerte la llevó a la gloria Pero ahora está viva Y es momento que se muestre Tal cual es Eso quise decir Que está perdiendo la razón No, no, no Tú dijiste otra cosa Tú dijiste que ella estaba diciendo la verdad Sí Sí, porque la conozco Ella no mentía Olvidó a esa hija O simplemente No, o todo es una trampa Simplemente para cubrir El abandono que le hizo Y ahora parece que ese tal Federico No es el padre de Aurora Claro La gente anda teniendo hijos por el mundo Y después los abandonan a su suerte Como si fueran cosas Como si fueran objetos Ese tipo Por más desagradable que me resulte Tiene razón Porque una madre que abandona un hijo Es una madre que no tiene corazón César Sufres por eso, ¿verdad? No No No, ya entendí César Logos no sufre No muestra sus sentimientos reales Solo hace el amor Es lo único que sabes hacer Pues sí Y a ti te gusta como te lo hago Así que no te quejes Pero no te vistas todavía Mi jefa no me llamó para trabajar Vamos, Aurora Muéstrale al mundo Como eres Muestra tu peor cara Que todos sepan que volviste a la vida Pero sin alma Y sin corazón Seguístate Quítate Hija Hijita Hija, mi amor Hija El haber creado una aurora falsa Y los síntomas de haber regresado de la muerte Están mostrando la gravedad de sus consecuencias Es evidente que Aurora Ponce de León no está en sus cabales ¿Valdrá la pena volver a la vida para regresar loca? ¿Realmente fingiste o te choqueaste tanto que... ¿De qué estás hablando? La doble personalidad que vive Aurora Desatará lo que nadie imagina Martín me está defendiendo Yo no lo merezco La tragedia se avecina en Aurora Mañana a las 8-7 centro por Telemundo